Este es un vídeo algo así como una despedida, o algo como un nuevo comienzo, o las dos cosas a la vez. Está siendo esto un cambio bastante grande en nuestras vidas, porque nosotros empezamos a viajar en camper hace siete años ya. Hace bastante, porque antes lo hacíamos en tienda de campaña. Entonces esos viajes, todo esto fue evolucionando hasta que se convirtió en un estilo de vida. Al final tomamos la decisión de cortar con todo, dejar nuestra casa atrás y construir nuestra propia casa para poder seguir viviendo aventuras, porque es lo que a día de hoy, lo que más nos llena y lo que realmente nos apasiona. Ahora llevamos ya dos meses y medio, quizá, viviendo en la furgo, después de toda la vorágine de mudanza y todo eso. Y ahora por fin ya estamos como probando todas esas decisiones que hicimos a lo largo de toda la camperización. Estamos en Dolomitas, que el viaje en directo lo podéis seguir en Instagram. Y ahora estamos como viendo si realmente tenemos la autonomía que buscábamos en la furgoneta, si tenemos esas comodidades y realmente si cumple en resumen con nuestras expectativas. ¿Qué buscábamos con autonomía? Pues en esta furgoneta lo que queríamos era no tener que estar moviéndonos continuamente para hacer los servicios. O sea, poder estar en un sitio parado más días, pero también poder irnos a sitios más remotos y no tener que estar volviendo expresamente para cargar agua, para cargar baterías, para cargar diésel, para cargar gas. Entonces, ahora estos dos meses y medio hemos estado probando un poco autonomía porque hemos estado en zonas de montaña simulando un poco lo que es el invierno y es lo que te voy a contar en este vídeo, si lo hemos logrado o no y cuánta autonomía tenemos. En cuanto al agua, ahora mismo llevamos un depósito de 150 litros. Además de eso llevamos 15 litros de agua de beber en una garrafa aparte, más las típicas botellas así de cantimploras que vamos rellenando. Luego además del boiler lleva 9 litros de agua, así que en total vamos con 175 litros aguas limpias. Esto nos da una autonomía para más o menos semana y media, dos semanas en función de si nos duchamos mucho o poco. Ahora mismo podríamos decir que semana y media duchándonos cada día y la verdad que hemos notado un cambio muy grande con el tema de que nos dure tanto el agua. Luego una cosa que hemos instalado es en los grifos, esto lo teníamos en el otro furgoneto. Esto son aireadores, solución típica de poner un aireador en la boquilla esta del grifo, esto se nota un montón porque si te fijas tiene muy poquitos agujeros, el agua sale con un poquito más de presión y la verdad que esto te puede alargar días el agua. No es un aireador normal, este nosotros lo encontramos en Aliexpress, vale céntimos, te viene un paquetito con varios. Este en concreto consume unos 2 litros por minuto pero tú puedes elegir como diferentes flujos de agua y como veis pues te sale como diferentes agujeritos y nada, es que el consumo es pequeñísimo. Luego el siguiente aspecto que a nosotros nos hace más autosuficientes es algo ya super conocido en este canal que os hemos recomendado muchísimo que es el baño seco. El baño seco lejos de lo que a lo mejor pudieras pensar que dices tiene menos autonomía porque tiene menos capacidad que un poti convencional, que un baño químico. La gracia que tiene el baño seco es que lo puedes vaciar más asiduamente mucho más fácil, entonces nosotros siempre intentamos vaciarlos en sitios donde esté como más habilitado pero si lo quieres vaciar por ejemplo en la naturaleza también podrías. Lo que es súper importante es que diluyas lo que es la orina la diluyas en agua, luego lo que es el residuo sólido pues solo necesitas que haya una basura o un contenedor, entonces es mucho más fácil, te da mucha más autonomía porque no te tienes que ir a un sitio específico a vaciar 20 litros de baño seco, que ahí lo abarca todo, lo sólido, lo líquido y un poco todo. Tema diésel, autonomía. En esta furgoneta ya sabes que prescindimos del gas totalmente por la dificultad que tienen en algunos países de cargar GLP, de que te recarguen las bombonas de gas, de mil historias que ya hemos contado en otros vídeos. Nosotros aquí hemos apostado por el consumo de diésel, por eso tenemos una cocina diésel, o sea aquí funciona tanto la cocina como el calentador de agua como la calefacción toda diésel. En cuanto a la cocina, que ya os explicamos bastantes cosillas en el vídeo del Bantour, después de dos meses y medio utilizando la cocina de diésel, lo que hemos visto, que los consumos, cómo ronda todo esto, pues hemos calculado una media de una hora al día de uso de la cocina. Hay que tener en cuenta que tarda un poquito más en calentar, quizá gastamos más tiempo que si fuera una de gas. ¿Esto en qué se traduce? Pues en unos 5 litros de diésel al mes y eso serían aproximadamente, tal y como está el precio del diésel ahora, unos 6 euros y algo al mes para cocinar. Claro, que hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando hablamos de esto, que no solo es lo que tú gastas en cocinar, sino que también, si por ejemplo tienes que ir a cargar el gas de la furgoneta, te vas a tener que desplazar y vas a consumir diésel porque te has tenido que ir a no sé qué sitio a hacer la carga de gas, ahora aquí no me funciona, me tengo que ir a otro, aquí no tienen... Entonces todo eso también va sumando el consumo de combustible, tanto de gas como de diésel. Entonces aquí nosotros únicamente nos vamos a una gasolinera, cargamos la furgoneta a tope de diésel y ya nos funciona todo el sistema. Y en el video del BANTU surgieron muchas preguntas, nos habéis preguntado también por privado y hemos hecho algunas pruebas de un poco pros y contras de la cocina diésel que ya sabéis que dijimos que tampoco era como la panacea. O sea, va muy bien para unas cosas, pero para otras no. Entonces hemos hecho alguna prueba de cuánto tarda en calentar y un poco todo esto para que lo veáis con números reales. ¿Qué pasa con esta cocina? Pues que ya os lo hemos contado que tarda un poquito en calentar, ¿vale? O sea, ahora la hemos encendido y quizá pues te puede tardar como unos tres minutos en que realmente el quemador esté funcionando. Y bueno, o sea, luego una vez que ya está caliente sí que es verdad que ya puedes como usar los dos fuegos y ya todo va un poco más rodado, pero el arrancar cuesta un poquito que empiece. Entonces ahora el quemador está ya un poco caliente, vamos a mirar cuánto tarda en llevar a ebullición pues un poco de agua para hacer pasta. Ahora mismo son las dos menos cuatro minutillos, ¿vale? Así que vamos a poner el contador, voy a cerrar, que sea más óptimo y a ver cuánto tarda. Bueno, son las dos y once. Ahora es cuando ha empezado a hervir, ¿vale? O sea que casi quince minutos, ¿eh? Así que es verdad que cuando os he dicho ahora mismo está caliente, aún no estaba caliente del todo. No habían pasado como esos tres minutos. Pero ya os puedes hacer un poco la idea de los tiempos para cocinar. Ahora, por ejemplo, que ya hace como seis minutos que lo hemos apagado, ya se ha ido la lucecita aquí. Eso significa que el quemador ya se ha enfriado porque esto tarda como seis minutos el ventilador ahí funcionando. Pero todavía tenemos la luz rojita de que esto está caliente. Es un poco rollo. A nosotros no nos gusta tanto porque ahora, por ejemplo, si yo lo quisiera limpiar, no puedo limpiarlo porque está muy caliente. Entonces, no es una cosa como muy inmediata de que estoy de vacaciones, me paro y me pongo a cocinar y me voy enseguida. O sea, es como que necesita sus tiempos. Y bueno, o sea, estamos contentos pero sí que es verdad que hay como cosas que se tienen que tener en cuenta antes de gastarte tanto dinero. Voy a poner la calefacción porque con todo abierto ventilando en la montaña hace un montón de frío. Y vamos a calentar un poco el ambiente. El tema de la calefacción. Pues nosotros ya ni siquiera habíamos tenido en cuenta poner una que fuese de gas. Ya habíamos tenido en la otra furgo la de diésel y la verdad es que consume poquísimo. Entonces hemos optado por una muy parecida. Lo único es que es más potente. Es de 4 kW porque esta furgo pues obviamente tiene mucho más volumen que calentar. Vamos a lo que interesa porque esto es otra cosa más que nos va a estar chupando diésel del depósito. La calefacción consume desde medio litro de cuando está a tope de potencia hasta 0,1 litros por hora. Entonces esto en cuánto se traduce hablando de dinero. Y esto son unos 20-40 centimos por hora. Entonces aquí va a depender de la potencia con la que lo uses, cuánto tiempo, todo esto es muy variable. ¿Qué es lo bueno de esta calefacción para nosotros? Pues que como está integrada con el boiler, siempre que ponemos la calefacción nos está calentando el agua. Entonces es un beneficio muy grande. Ahora que ya llevo un rato en centro a la calefacción, pues ¿qué es lo bueno? Pues que está ya una temperatura perfecta para ducharse. 50 grados. O sea, vamos, genial. Lo ideal de esto es que a nivel de consumos, pues para nosotros tener un sistema que integra la calefacción y el boiler, pues es muchísimo ahorro porque no necesitamos nada más. Y si no, también se calienta con la electricidad porque el boiler es eléctrico de las placas solares o la que se produce cuando nos movemos con las burgonetas. Entonces, perfecto. Que todo funcione a diésel, pues parece la solución perfecta y todo es maravilloso. Si no fuera, pues porque tenemos un pequeño problema y es que el depósito de las printers solo tiene 75 litros de capacidad frente a los 90 que teníamos antes en las boxes. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Porque la furgoneta está pensada para irse a lugares remotos, pero no tenemos la suficiente autonomía. Pues básicamente lo vamos a suplir con Jerry Kahn. En cuanto a la autonomía eléctrica, pues en el Bantur ya obtimos bastantes detalles de cómo es nuestro sistema eléctrico. Pero resumiendolo mucho, tenemos una placa que son 590 vatios, una batería de 200 amperios y luego un sistema añadido como extra que es una batería portátil con una placa. Todo esto ahora mismo nos está dando una autonomía con nuestro estilo de viaje que es prácticamente infinita, diríamos. Es un poco así porque nosotros siempre nos movemos, no hemos estado dos semanas parados en un sitio en los que no haya hecho ningún día de sol. Eso no se ha dado y no sé si se llegará a dar. ¿Qué es lo que buscábamos nosotros? Pues podría estar por lo menos uno o dos días parados si queremos trabajando porque hace mal tiempo y eso vemos que para eso vamos más que sobrados. Aquí tengo un gráfico para que veas cómo nuestra batería funciona y es que en los últimos 90 días este es el 100% y aquí abajo estaría al 0. O sea, ya se ve que prácticamente lo mínimo que llegó fue un día que está aquí al 69%, pero vamos, vamos más que sobrados porque podemos producir muchísima energía con la placa solar y eso nos da una autonomía brutal. Y todas esas decisiones que has ido viendo en todos los vídeos de la camperización van todas en la misma dirección y es que desde hoy es un nuevo comienzo para este canal. Se vienen viajes largos, se vienen grandes aventuras, lo siguiente que viene, que es donde estamos ahora ya, es la puesta a punto, la prueba de la furgo, o sea que suscríbete a este canal y no te pierdas nada.